¿Qué tal psicópatas de YouTube? Esta vez te traigo una review algo especial Ya que es una máscara de la banda que tanto nos gusta Espero que te guste Esta vez te traigo la TT Clown o la Tattoo Clown Mask Esta fue la máscara que utilizó Sean Graham o Clown Nº6 de Slipknot En época de 1999 Esta vendía siendo su segunda máscara Si me equivoco lo dejaría aquí escrito Esta máscara es como la West German Clown Solamente que es más realista y no tiene pelo Sean sacó varias versiones de esta máscara Algunas con cabello Unas con clavos Y mi favorita que es esta La que es sangrante Y un maquillaje muy especial Ya que es el maquillaje de un payaso Augusto Y la gran mayoría de los coleccionistas de Slipknot Buscan este tipo de máscaras O en específico esta Esta fue hecha por mí O sea por Circus Mask Y te dejaré Y el enlace en la descripción Para que compres la tuya Esta es una máscara completa A diferencia de otras máscaras Aquí viene el sello de Circus Mask Ahora, esta está hecha en un látex especial Pues es un látex formulado Al igual que todas las máscaras de Circus Mask Manejamos envíos totalmente gratis y rápidos El látex es grueso Y podemos pintarla a tu gusto Podemos hacerte la versión que tú quieras Te dejaré imágenes aparte Para que la puedas apreciar mejor Y bueno, eso ha sido todo de mi parte Si quieres que traiga la review de otra máscara O quieres que haga alguna máscara en especial Coméntalo No olvides suscribirte Activar la campana Para más videos de terror Nos vemos Y no olvides sonreír ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.